Y seguimos imparables, sin envidia y rencor, Carlitos López y Luis López y su grupo, Talento Paisano. Gracias a Dios, soy soltero, soy soltero, solterito y de fama, para todas las cholitas. Gracias a Dios, soy soltero, soy soltero, solterito y de fama, para todas las cholitas. No tengo hora en salida, no tengo hora en llegada, soltero, gozo en la vida, sin que nadie me moleste. No tengo hora en salida, no tengo hora en llegada, soltero, gozo en la vida, sin que nadie me moleste. Feliz estoy, trabajo y nada me falta, aunque muchos me critiquen, yo no vivo de la gente. Feliz estoy, trabajo y nada me falta, aunque muchos me critiquen, yo no vivo de la gente. Muchas cholitas me ruegan, muchas cholitas me lloran, porque soy un solterito, solterito de trabajo. Muchas cholitas me ruegan, muchas cholitas me lloran, porque soy un solterito, solterito de trabajo. ¿Quién sé y qué? Para Boteca Señor de la Humildad, del amigo Soria Flores, gózalo, gózalo. Para restaurar y pollería, el rinconcito cercano, del amigo Leiber Sosa, donde se come rico. Gracias a Dios, soy soltero, soy soltero, solterito y de fama, para todas las cholitas. Gracias a Dios, soy soltero, soy solterito y de fama, para todas las cholitas. No tengo horas salidas, no tengo horas llegadas, soltero, gózalo, la vida, sin que nadie me moleste. No tengo horas salidas, no tengo horas llegadas, soltero, gózalo, la vida, sin que nadie me moleste. Feliz estoy, trabajo y nada me falta, aunque muchos me critiquen, yo no vivo de la gente. Feliz estoy, trabajo y nada me falta, aunque muchos me critiquen, yo no vivo de la gente. Muchas cholitas me ruegan, muchas cholitas me lloran, porque soy un solterito, solterito de trabajo. Muchas cholitas me ruegan, muchas cholitas me lloran, porque soy un solterito, solterito de trabajo. La gente siempre va a criticar, la gente siempre mal hablará, solterito me voy a quedar, muchas cholitas me lloran. La gente siempre va a gozar, la gente siempre mal hablará, solterito me voy a quedar, muchas cholitas me lloran. La gente siempre va a criticar, la gente siempre mal hablará, solterito me voy a quedar, muchas cholitas me lloran. La gente siempre va a gozar, la gente siempre mal hablará, solterito me voy a quedar, muchas cholitas me voy a gozar. Y saludamos en Saique, para el negocio Romero, de Américo Romero, el amigo del pueblo. Chacho Calle y su H Records, y suena bien. Gracias. 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 Gracias.